¡Venga! ¡Qué mal me caen los gordos! ¡Qué mal me caen los gorditos! ¡Estoy muero, no! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Aquí estoy, DOVSHOW28 en el aparato! Y tengo a Rodrigo y a este tuba bluva, que les voy a dar una macha ira. ¡Vamos, acelera! ¡Cuánto más acelero! ¡Más calentito me pongo! ¡No, no, 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 no! Tengo un jonko y un loco por detrás Me van a dar por la hostia, ¡no más! ¡Ya me lanzo, ya le lanzo a la concha! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡No! 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 ¡Acelera! ¡Hombre, Roddy, se te escucha en medio de una carrera! ¡Sos novedoso! ¡Y bien! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Falsa en toda la boca! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Toma, Platana! Sí, 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 sí. ¡Vamos! 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 ¡Falsa en toda la boca! ¡No! ¡Mira! ¡No! 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 Es como Herodes, pero me va a dar Nooooooooooo 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 No... 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 Noooo ¡Me cago hundió! ¡Acelera! ¡Acelera! Joder, y chafó el cabrón ¿Qué? 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 Conchaz. ¿Eh no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Aferrero! 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 ¡Platanazo! ¡Uy! ¡Noooo! ¡Toma, platanazo! Ya había que ganar un platanazo. Y ahora me voy a hacer mi inauguración. Cada vez que gano esta carrera me meto en el agua. ¡Aferrero! ¡Yes! Ya se lo ha lanzado antes. ¡No! 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 ¡Toma! ¡Maldito gorila de los huevos! ¡Gorila! Tienen menos cerebro que una piña. Y tu narizón, ¿dónde tienes el cerebro? No tienes cabeza, solo tiene nariz. En la lengua. En la lengua. ¿No ves que tiene una especie de bulto la lengua? Sí, sí, sí. Una estupidez.